A la secretaria, la señorita Melissa Reimao Augusto, de octavo año B. Y a nuestro tesorero, que cumplió muy bien su función, cierto, el año pasado dentro del Centro de Estudiantes, Benjamín Salinas Godoy, de séptimo B. Ellos harán entrega, pueden acercarse acá, señorita Belén, y tomar acá el libro de actas, cierto, y el reglamento. Y vamos a solicitar ahora pasar adelante al nuevo Centro de Estudiantes, cierto, 2024, con su presidenta, la señorita Darlene Bustamante Zapata, de octavo año B. La señorita Belén Scarlett Barrientos Lagos, vicepresidenta, de sexto año A. Tesorera, la señorita Astrid Estela Neira, de quinto año A. Y a la secretaria, la señorita Isidora Elisa Peña Zúñiga, de séptimo año A. Ahora la vicepresidenta, porque nuestra presidenta se licenció de octavo año básico, cierto, del Centro de Estudiantes, y en su representación, Belén Gómez hace entrega del libro de actas y el reglamento interno a la nueva presidenta del Centro de Estudiantes, la señorita Darlene Bustamante Zapata. Ese libro, cierto, contiene las actas de las reuniones que debemos realizar, que van a realizar ellos, las planificaciones y el reglamento también interno por el cual tiene los lineamientos para dirigirse al Centro de Estudiantes. Próximamente, cierto, en el acto del Día del Alumno hará su debut, ahí con un discurso, la presidenta, nueva presidenta del Centro de Estudiantes, la señorita Darlene Bustamante. Así que eso sería, por el momento, cierto, un aplauso al nuevo Centro de Estudiantes y un agradecimiento al Centro de Estudiantes 2023 por su gran aporte, cierto, con los trabajos y todas las actividades que realizamos el año pasado. Pueden volver a sus momentos.